Maximiliano was killed 3 years later Acá vemos a una muchacha muy bonita caminando con su vestido típico Hay una señora con un rebozo El rebozo es una prenda muy curiosa, es como una especie de capa que lleva encima Lo curioso de esta capa es que no es mexicana El origen es de...